En estos 15 días, antes peculiar, en primer lugar, tuvimos un cambio de gabinete, que demuestra que el gobierno nacional sigue reorganizándose para tener potencia, para cubrir la etapa que le queda de acá a Chile Año, con las designaciones que ha hecho. El creyente fue designado el ministro de salud, el compañero que estuvo acá en nuestra reunión de Chile Año. Y tuvimos esa marcha, ese acto marcha del día primero de marzo, un día memorable, seguro, todos habrán estado ahí o habrán estado mirando por la televisión y habrán podido comprobar que una multitud de composición múltiple, pluriclasista, de compañeros de los barrios, compañeros de los barrios menos populares, más abastados, clases medias, profesionales, y una combinación de gente curada y de gente que va porque sí, y sobre todo una enorme alegría de los encuentros que demuestran la potencialidad gigantesca que hay en estos momentos en las organizaciones, en aquellos que se consideran y se asumen parte de este proceso, que son algunos miles. De manera que, aun cuando tenemos atrasos en la organización popular respecto al propio proyecto, eso nos da también una esperanza que la combinación de una buena decisión en torno al proceso de las PASO y una vitalidad lanzada a las calles a discutir por candidatos que se presenten puede aumentar enormemente la atracción de los votos populares que tenemos que recuperar para seguir gobernando el país. Y después unas ciertas confusiones que las voy a comentar rápido, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, el presidente, el ministro de la Corte Suprema, se confundió respecto al juicio, ¿no? Y él, que es un abogado, claro, para eso fue elegido, dijo que había cosas juzgadas. O sea, si no le pregunto a nadie, no miró el expediente porque sabe lo que es cosa juzgada, pero me parece que estaba más preocupada por responder algo que por asegurarse. Y ahora la jueza, la doctora Salado, también tiene una cierta confusión, porque por un lado pide que se abran todos los archivos, que se conozca todo lo que hay en el expediente, pero pide que no se abran las computadoras y los teléfonos para no violar los datos individuales del mismo. O sea que datos que podrían estar ahí, que podrían haber ayudado, ya fueron cerrados para su conocimiento. Bueno, estamos ahí, está un poco confusa esa situación y nosotros vamos a discutir hoy en medio de situaciones nuevas que por lo menos confirman lo que resolvimos nosotros, acordamos o consensuamos en la asamblea pasada en el sentido de las PASCO, porque fíjense que ya se ha anunciado ahora, se confirma ya el debate en las PASCO de la ciudad y hay ya fuertes rumores, una sensación muy fuerte también de que van a hacer las PASCO en el lugar donde se resuelva la elección de los candidatos del Fuente para la Victoria para la elección nacional. Así que tenemos ahí, auguro, días importantes de movilización, debate político en el periodo electoral. Bien, tenemos algunos compañeros que nos van a dar informaciones, como siempre, y cuando terminamos esas informaciones de actos, de encuentros, citas que se hacen, les vamos a pasar la palabra a los compañeros de los grupos de las comisiones de excombatientes de Malvinas que están aquí y nos van a referir a... Bueno, ahora referí seguro a la situación y sobre todo también a otra cuestión de la Corte Suprema que devolvió después de dos años y medio un expediente diciendo que no correspondía porque no era sentencia. Llegó dos años y medio, descubrí que eso no era una sentencia. La verdad que es muy, muy curioso.